La Policía Fiscal y Adonera en articulación con unidades adscritas a la Estación de Policía Al Paso lograron un importante resultado en el puesto de controlado anero ubicado en el kilómetro 1 vía que del municipio de Bosconia conduce al corregimiento de Cuatro Vientos al realizar la incautación de más de 12.000 gramos de marihuana los cuales eran transportados por una empresa de encomiendas cuyo envío cubría la ruta Cauca-Cartagena. El cargamento pretendía ser transportado bajo la modalidad de encomienda oculto al interior de tarros que simulaban ser suplementos dietarios pretendiendo así evadir la acción de las autoridades. Cabe resaltar que el alucinógeno asciende a un valor de más de 75 millones de pesos y es dejada a disposición del comando del Departamento de Policía Cesar.